Como ustedes ven, buenas noches, estamos con Lilita Carrió, que viene de una reunión muy importante en Olivos, donde la coalición gobernante, tanto pro-radicalismo, coalición cívica, se reunieron por primera vez después de las elecciones. ¿Para resolver qué? En realidad, básicamente, lo primero es el total respaldo al Presidente de la República. Es el Presidente que nos gobierna, no hay fisuras, todos cambiemos, está con el Presidente. Y en mi caso personal, estoy al lado de él y voy a hacer campaña con él a lo largo y a lo ancho de la nación para que gane la República. No fue una decisión, una reunión formal. Se apoyó a Yacunsa como nuevo Ministro de Economía y se ratificó, obviamente, el resto del gabinete queda como está. Esta es una decisión política también. Es porque estaba en discusión Marcos Peña, decían si seguía o no. Exacto, eran todos comentarios, toda la información que yo hoy leí en los diarios era falsa. Acerca incluso de las reuniones, porque las reuniones que existieron ayer y anteayer no fueron ni con esas personas. Y los que hacemos política no comunicamos. ¿Esto significa que usted estuvo con el Presidente? Yo estoy hace tres días trabajando al lado del Presidente. Pero no salió a ningún lado, porque la política, creo que hay muchos rumores que provienen de sectores interesados. Así que esto fue un respaldo unánime, total. De eso le iba a preguntar, porque había una versión de que el Presidente estaba muy solo. No, no, el respaldo fue unánime y fue total. Esta es la decisión que se tomó alrededor de un grupo decisor importante, que estaba el Ministro del Interior, que se va a hacer cargo de la fiscalización del norte del país, donde estaba María Eugenia Vidal, que va a dedicarse obviamente a su provincia y da su Ministro, pero digo que en este caso es la CUNSA, que es excelente. Estaba Horacio Rodríguez Larreta, que se va a dedicar a la ciudad. Se le asignó a Ritondo el control de la fiscalización de los problemas que hubo en el conurbano bonaerense. Se decidió que íbamos a hacer campaña presidencial de cara a octubre, para ganar octubre. Y lo otro que se habló, en realidad, era la capacidad de daño en relación al dólar. Sí, todo el mundo está expectante por lo que va a pasar mañana. Claro, lo que se dijo básicamente es lo siguiente. Nosotros, el gobierno, primero, no hay incompatibilidad en ser candidato y ser presidente. Esto, siempre que hubo reelección, el presidente estuvo. Entonces, esto es un disparate. El presidente va a ejercer la presidencia, está ejerciendo la presidencia. Yo soy consciente de que está trabajando todo el día y que está preocupado por la patria, preocupado por la nación y tratando de evitar más daños colaterales. Ahora, el mayor daño lo hace una palabra más, una palabra menos que diga Alberto Fernández. Los mercados son arbitrarios, se mueven como manada. Es decir, que si corre para un lado, baja, sube. Y hoy están hablando con Alberto Fernández. En consecuencia, lo que quiero decirle a la nación es que no tenemos que ver al presidente que está tratando de cuidar el bolsillo de la gente, sino en pedirle responsabilidad a las palabras, sobre todo a Cristina Kirchner. Porque acá está Cristina Kirchner y los periodistas se olvidaron de Cristina y de Zannini. Parece que acá se olvidaron de todo, de la corrupción, de los delitos de lesa humanidad del jefe del ejército, de Cristina, del autoritarismo. Acá hay muchos periodistas que giraron la vuelta, lo cual es bueno porque uno denota la integridad moral en este momento. Así que esto depende de Alberto Fernández en este momento, el daño que puedan causar. El gobierno ha tomado todas las medidas tendientes a que bajen los precios. Yo estuve en los supermercados y hay supermercados que han bajado los precios. Estamos trabajando con el tema del gas con algunas empresas que se está resolviendo porque en realidad lo que te puede aumentar el precio en un momento de las cosas es la dolarización del gas en las grandes medianas empresas. Así que se está tratando de apuntar a ellas. Ahora, ¿qué le dice a los empresarios que mañana pueden comprar dólares? Yo le diría a los empresarios lo siguiente. La elección es en octubre. Creo que los mercados están marcados por una fuerte histeria porque en realidad son empleados los que juegan en la bolsa, ¿se entiende? No es que está el dueño del capital. Entonces el CEO, el que maneja el caudal financiero, uno se corre y se corren todos, con lo cual alguien del kirchnerismo se corre y hay mucha plata para correr porque hay mucha plata robada y el resto opera como manada. Es decir, hoy el presidente lo que puede hacer es lo que hizo y las medidas que se van a anunciar. Lo otro le corresponde a quien se presenta ya como presidente electo que no lo va a hacer. Yo lo descarto absolutamente. Ahora, ¿el presidente va a seguir gobernando para que esto no le cause más daño al país? Y va a dialogar con todos los candidatos justamente para que estos tres meses toda la clase política no le cause más daños al bolsillo de las personas. Lo que daña, sobre todo en Washington y sobre todo en los inversores, son las palabras de Alberto Fernández cuando dice, vía reestructura a la deuda, etc. Resulta que subimos el mismo dinero imponible porque el impuesto más injusto está en la plataforma del frente de todos de ellos. Y sin embargo, cuando los dictamos, los gobernadores, el Pecoto, dicen que no van a demandar. Cuando le mejoramos el bolsillo a la gente, ellos dicen no pueden mejorar el bolsillo a la gente. Porque le afecta a los ingresos de ellos. Claro, después dice IVA, era cuando yo decía, las provincias recibieron muchísimo dinero a costa de los argentinos. La otra, por ejemplo, dice, sacamos el IVA, que hoy lo vi en los supermercados, que disminuyeron algunos alimentos, le sacamos el IVA a los alimentos básicos. Resulta que las provincias, hoy salen los diarios, los gobernadores del Pecota quieren demandar para que le cobremos el IVA a los alimentos. Y por el otro lado, tenemos al señor Fernández diciendo que va a reestructurar la deuda, están causando un daño enorme. El presidente es un patriota, yo respaldo personalmente. Y además les digo, miren, las elecciones en octubre, les digo a los que no nos votaron. Y también a los que nos votaron. El soliloquio en mi libro, yo hice un soliloquio que era mi experiencia a lo largo de muchos años, mi experiencia en la política, la relación con Dios, con la vida, etc. Nuestro destino puede ser maravilloso, pero depende de nuestra voluntad. Si nosotros, como argentinos, lo hayamos votado a Macri o estemos enojados, lo hayamos votado a La Baña, lo hayamos votado a Cristina, a quien sea, a qué intendente, yo le hablo al pueblo argentino. Es su libertad. Si toma la decisión equivocada, porque la frase dice así, yo no voy a revelar el secreto, como lo dije ahí, ese secreto lo tiene la iglesia. El destino de la Argentina es maravilloso, pero depende del libre albedrío de los argentinos. Es decir, que no obtuvo... Esa es una frase suya. Sí, sí, está escrita en el libro y está escrita desde hace años. Es decir, ahora no se juega, se juega república o autoritarismo. El regreso o el avance. Y la decisión ya no nos pertenece. Les pertenece a ustedes. Y esa decisión es una decisión que tiene que ser tomada, no por la bronca, porque la bronca siempre te hace cometer errores, no por la razón del momento, sino por la razón de tus hijos y del futuro de tus hijos. ¿Qué va a pasar con el narco si gana uno? ¿Qué va a pasar con el narco si gana otro? ¿Qué va a pasar con la libertad de expresión si gana uno? ¿Qué va a pasar con la libertad de expresión si gana otro? Es decir, acá se juega república o autoritarismo. ¿Cuáles van a ser nuestras alianzas? Si nuestras alianzas van a ser con la Unión Europea, con el Mercosur, o van a ser con Irán, Rusia, Venezuela y Cuba. Esta es una decisión que tenemos que tomar cada uno de los argentinos. Y esto es más allá de cómo vaya la economía. Lo que va a hacer el gobierno y lo que está haciendo el presidente, su mayor preocupación, es que este daño del resultado electoral, porque ¿qué daña el resultado electoral? Que es una encuesta. Es una encuesta donde los inversores dicen, si viene de vuelta Cristina, porque los inversores no creen que hay Alberto Fernández, si vuelve Cristina, nosotros nos retiramos. Porque fíjense que el domingo antes la bolsa estaba arriba, todo estaba arriba, porque había empate. Entonces, estas consecuencias son consecuencias de un voto de rechazo a nuestro gobierno, que nosotros lo entendemos, que en muchos casos estamos de acuerdo y estamos corrigiendo, pero que significaron un daño a la credibilidad externa del país que puede avanzar en los próximos dos meses. Pero la elección es el 27 de octubre. Ahora, si vos me preguntás a mí y yo, ustedes me pueden ver. Por supuesto que algunos me dirán muchas cosas, pero creo que ahora los voy a demandar. Creo que ahora, cuando me digan algo de maníaco, los demando. Porque a lo mejor con eso tengo un retiro en paz. Pero le voy a hablar al pueblo argentino. El pueblo argentino tiene que calmarse. Hay un gobierno responsable. Y hay un hombre responsable de ese gobierno y hay un equipo de ministros responsable de ese gobierno. Y hay las personas de mayor peso político. Hoy están con el presidente. Que es el caso mío, es el caso de Pichetto, es el caso de Mario Negri, es el caso de los gobernadores. Es decir, y hay entonces que están jugando a la República. En eso quédense tranquilos. Lo segundo, vamos a hacer campaña juntos, los tres. ¿Y lo tercero? ¿Quiénes son los tres? Macri, el candidato a presidente, el candidato a vicepresidente. Yo, que ya me estaba despidiendo, pero que vuelvo y que soy candidata a nada. Solo estoy al servicio de la República y del país. Vamos así a controlar, por eso no fuese una sola reunión formal. Vamos a controlar determinados sectores del país donde pequeños grupos narcos controlan la votación para tener impunidad posterior. Vamos a controlar los resultados cuando en el norte, por ejemplo, el presidente de Mesa es el único que comunica el telegrama, es que no hubo ninguna fiscalización. Las experiencias son muy fuertes. Pero, Lilita, pero teniendo el gobierno, ¿no se hizo una fiscalización? No, no se hizo. Fue un error. Lo importante, yo creo que hubo mucha confianza como en las elecciones de hace dos años. Pero bueno, esto se va a revertir en octubre, estoy segura. Pero si ustedes me preguntan, vos me preguntaste hace dos meses, hace un mes, hace tres meses, yo recorría el país y te decía, mirá, están muy solos los candidatos, no le estamos dando el apoyo suficiente, la gente no sabe que un ministro es de Cambiemos y no es del PJ. Yo se lo iba relatando a este señor que está acá porque recorríse los 10.000 kilómetros que teníamos que hacer y yo como vocera del presidente. Yo estoy segura de que ganamos en octubre. Pero para eso tiene que haber un cambio fundamental, porque a ver si Alberto Fernández saca lo que sacó el domingo 11 de agosto y ya está. No, no, no. No es así. No es así porque el resultado puede variar. Yo recuerdo, vos recordás la elección de Raúl Alfonsín en el 83. Yo, nosotros fuimos a votar perdiendo. Todos, sí. Nosotros fuimos, nosotros que votábamos a Alfonsín, nosotros fuimos a votar perdiendo. Yo no vi una encuesta que dijera, salvo la de Hugo Jaime, que tiene, Hugo Jaime es el que le dijo a Alberto, ¿no? Sí, sí. Es el primero que hace encuestas en el país y les dice puede ganar Alfonsín. Así que esa vez el presidente era Luder, como hoy es Alberto. Ahora, el día de la elección el presidente fue Alfonsín, no Luder. Voy a otra. En plena hiperinflación, porque Cavallo iba, se iba, como están leyendo ahora gente de Alberto Fernández, a Washington a decir que el fronto no le preste nada a Alfonsín para que pueda terminar el mandato. Esto es lo que hizo Cavallo y el menemismo, recorrer, recorrer los... Sin embargo, en ese concepto que fue el peor de todo esto, no tiene nada que ver con ese momento. Estábamos hablando de 200 por día, etcétera. Sin embargo, Ángel lo sacó el 38%. Es decir, que hay efectivamente un bipartidismo. Hay una opción. No tiene por qué generar grieta, pero sí saber que se juega la República. No solo somos democráticos y las urnas van a ser transparentes, no van a esconder nada ahora. Yo creo que ganamos en octubre. Y yo quiero que gane la República. Yo no quiero regresar a la corrupción, a la impunidad, al narcotráfico. Creo que hay millones de argentinos que no quieren, aunque hoy estén mal y aunque hoy tengan bronca. Eso le iba a preguntar, Lidita. ¿En esa reunión no hubo autocrítica sobre lo que pasó? Sí, sí, sí. ¿Por qué se llegó a esa situación? Las reuniones reales de la gente que realmente tiene poder se hizo en silencio. Todo lo demás se desinformó a los diarios por gente interesada en debilitar al presidente. No solo fuera de Cambiemos, sino dentro de Cambiemos. ¿Por ejemplo qué gente? No voy a nombrar, porque estoy siendo vocera oficial de la reunión. Yo soy vocera oficial de la reunión. Pero frente a algunos comentarios que ya salieron, y yo escuché cuando alguien hablaba por teléfono, que se trató solo de una reunión formal, esto es absolutamente mentira. Se trató de la reunión más realista desde el punto de vista de la real política de la Argentina en Cambiemos en el último año. Se decidió actuar en conjunto y por unanimidad respaldando al presidente de la república y vamos a condenar a quien, a través de los diarios comunique, reuniones falsas y pretenda al mismo tiempo tambalear al presidente. Somos conscientes de quiénes son, no había que decirlo, era evidente. Como es evidente, miren, que todos, usted lo sabe, yo estuve al lado del presidente los últimos tres días y con reuniones permanentes en los abrocos, pero ningún diario lo registra, porque lo que sucede realmente no está registrado en los diarios. Entonces tengan, yo le pido a los periodistas que den información real y que tengan en cuenta que hay gente interesada en ya casi una transición para Alberto Fernández, afuera y adentro. Y Alberto Fernández... ¿Adentro del gobierno también? Podría haber en algún momento, porque hay como una especie de... ¿Saben qué pasa? Uno que ha vivido 25 años y ha sufrido derrotas y adversidades y que ha ganado y que ha perdido, tiene otra entereza. Además tiene la entereza moral de saber que vamos por la república. Hay mucha lucha atrás. Ustedes creen que la gente del campo, la gente que salió en las ciudades, los padres que tienen que hablar con sus hijos, porque el hecho de que yo tenga una posición en determinado tema, eso se puede discutir en la república, pero si no hay república no podés discutir. No tenemos que ir a una Argentina dividida, tenemos que ir a una Argentina unida. Y además yo llamo a todo el mundo a militar por esta causa, porque esta causa nos compromete como nación, no se trata de la elección de un presidente, se trata de la consolidación de una república, o de la pérdida para siempre de una república con una alianza terrible en el marco internacional, que prácticamente nos lleva a Irán y fuera a Occidente. El caso de que se va a decidir mañana con los mercados, el cambio de la cunza por Dujovne, ¿le gustó? Bueno, Dujovne decidió irse. Decidió irse porque también es cierto que hay personas que no les gustan que los periodistas estén en el frente de las casas, etcétera, no están preparados para la atención política, decidió alejarse, pero ya estaba decidido que iba a ser la cunza. Ya estaba decidido el reemplazo. ¿Usted lo conoce a la cunza? Sí, lo conozco. Lo conozco y sí, tengo confianza en su honestidad, tengo confianza en su claridad económica y en su claridad política, y quiero que todos tengamos confianza, y los que conocemos Washington, que convenzamos también, porque Alberto Fernández tiene mucha gente hablando, nosotros que hace 25 años vamos a Washington y a otros países, en este momento mucha gente tiene que hablar a favor de que el 27 de octubre ganamos. Y se van a pegar, yo los estoy esperando, sinceramente, a muchos los estoy esperando. A mí no me preocupa el oportunismo, yo lo vi. A mí no me importa la soledad de la derrota, porque hasta cuando quise asumir la derrota de otro, me dejaron sola, que fue la última vez que hablé. Yo salí detrás de Macri justamente a decir vamos a ganar en octubre, a sostenerlo al presidente. El día de la elección, el 11 de octubre. Claro, pero no me dejaban hablar algunos. Pero algunos de la propia coalición. Claro, por eso yo dije, o yo hablo, y tuve que salir a hablarle al pueblo porque vamos a ganar. La gente que no está acostumbrada a la adversidad, a mí la adversidad me causa alegría, porque yo siempre creo que son pruebas que nos da Dios para darnos templanza y que en la debilidad opera la fuerza. Mírenme a mí, yo no sé cómo hago, pero paso de esto y en la debilidad yo puedo estar débil, cansada, etcétera, y de repente algunos dicen casi, y lo quiero responder, porque me parece que tiene importancia, con una exaltación casi maníaca, dijo un editorialista, saber el dueño de la editorial, referirle a quien voy a pedir una indemnización por discriminación por ser mujer. No, lo dije con la voz poderosa de una mujer política poderosa, a pesar de él, a pesar de otros. Y a pesar de todos que apostaban a que Carrió rompía, que es el trabajo que les dije que vinieron haciendo por un año, yo estoy al lado del presidente... Bueno, lo que pasa es que en algunos momentos usted tuvo diferencia con el presidente. Pero tener diferencia no es no apoyar la república. Claro, no lo tuvo en este momento. Mire, yo no tengo diferencias cuando se trata de instituciones. Yo advertí algunos errores, no fueron escuchados. Pero acá se trata de nuestra lucha por la vida, por la libertad y por la república. Y en esto yo estoy con el presidente. Yo nunca hice leña de alguien debilitado, nunca. ¿Usted vio que yo hablé de debido después que lo metieron preso? Cuando el hombre me quiso meter presa mil veces. No, yo no creo en la venganza. Y menos soy oportunista. Y creo que la Argentina, nosotros como argentinos somos muy oportunistas, muy veletas. ¿Usted le hace el reproche, Lelita, a la gente que... No digo a la gente que votó por el Frente para la Victoria antes y siguió votando ahora, porque eso es. Sino que votó por Macri en su momento y ahora se fue de Macri. ¿Le hace algún reproche a esa gente? No, no. Yo le digo que la lucha que está en juego es mucho mayor. Es la república. Y esa república hoy la representa el presidente. Que si quiere ser libre, que si quiere tener destino, que si quiere poder criticar, que si quiere no ser manipulado, que si quiere garantías, tiene que votar a la república. Porque se juega consejo de la magistratura, se juega la independencia de la justicia, se juega que los jueces dejen de actuar y liberen a todos. ¿Está claro? Se juega la impunidad. Es decir, no se juega si te gusta o te agrada o te desagrada Macri. Se juega también que va a estar garantizado el narcotráfico. Entonces, ¿qué? ¿Le van a matar los hijos? ¿Y les va a mandar el chico que les recorre la villa? ¿Le van a decir cómo votar? Que en muchos casos se reconvierten en punteros, o los punteros se reconvierten en esto. Están amenazando a la madre. El hijo ya está. El hijo ya está en la calle. Pero yo he hablado con Patricia Burlitz, tenemos clara conciencia del problema. Ella ha hablado con Otero, tenemos clara conciencia del problema. Y Gendarmería va a cuidar antes y después que la gente no sea llevada obligadamente. No estoy involucrando a ningún partido, porque esto excede los partidos. En el interior del país hay personas, por ejemplo, de origen Colombia, que dan préstamos de dinero, son los que venden las sillitas esas de colores, y van tomando a determinados lugares marginales de todos los pueblos. En el Chaco se lo vive prácticamente en todo el norte del Chaco. Por eso es la responsabilidad del ministro del Interior de garantizar esto en el norte, también de Gendarmería, porque no es que la gente va a votar. La gente no está dominada ya por la política. Está dominada, como en México, por la amenaza narco y hay narcopolítica. Ahora, déjeme hacerle una última pregunta. Usted la última vez que estuvo acá, dijo que se iba de la política. Sí, sí, sí. Y ahora la veo metida más que nunca. ¿Qué pasó? Se fue a la República. Y siempre que se juegue a la República yo voy a estar... Es muy gracioso, me he reído todo el día, porque me recorrí el país agradeciendo y la gente besándome. Y yo entregando la biografía. Y yo ya me sentía... Parecía la despedida de los chalchaleros. Sí, era la despedida de los chalchaleros. Pero la verdad es que si la República te llama, si Dios te llama, si la humanidad te llama, si un hermano te llama, si un derrotado te llama, yo estoy ahí. Gracias, Irita. Cuando volvamos, el secretario general de la Secretaría... Y tengan la seguridad de la victoria. Una pausa. ¡Gracias! 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 Cooperación Seguros te ofrece coberturas a medida de cada tipo de negocio. Si querés trabajar tranquilo, elegí Cooperación Seguros. De donde antes había abandono, ahora hay obras. Hoy, 700.000 bonaerenses más pueden conectarse por primera vez a la red de cloacas. Y un millón ahora tienen agua potable en sus casas. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Desconectar para conectar. Este invierno, venite a San Juan. La TAMI Voz. Juntos, más lejos. Como les anticipé, estoy con el secretario general de la CCT, Héctor Daer. La primera pregunta que quiero hacer es, ¿es tan mala la situación de los trabajadores, como se dice en muchas partes? A ver, hay una caída real de los ingresos que perjudica notablemente la vida diaria. Digamos, el consumo pasó a ser de bienes esenciales, lo que es tarifas, alimentos, y ha dejado de lado toda una parte de la vida cotidiana que tenían los trabajadores. Desde hace un tiempo a esta parte, fue perdiendo, perdiendo, perdiendo. ¿Y eso es culpa del salario o de la inflación? No, esto es la inflación ha devorado el salario, esto no cabe duda. Pero no solo el proceso inflacionario, sino que hay un proceso devaluatorio. Fíjese el salario mínimo. Hoy hablábamos con otro colega suyo. Nosotros discutimos este salario mínimo vigente hoy 10 días antes o 20 días antes de la devaluación del año pasado. Por eso hoy tiene un desfasaje del 140% de la canasta básica. Y eso muestra cómo fue quedando la regla, el estándar de ingresos de todos los que tienen ingresos fijos. Va cayendo, va cayendo, y cada vez el mapa se va achicando más. Y producto de esto hay actividades que están en una situación muy crítica y muchos compañeros pierden el empleo, por supuesto. Eso, esa es otra pregunta que voy a hacer. ¿Cuántas pérdidas de trabajo computadas tienen, por ejemplo, en el último año? Porque se habla mucho de cierres de pymes, pero se habla de las pymes, pero las pymes tienen trabajadores. Pero hay una estadística que es oficial, hablan de 200 y pico de miles de puestos de trabajo que se han perdido. Y hay una transferencia a una informalidad que cada vez se vuelve más raquítica porque ni siquiera existe la posibilidad de que alguien pueda modificar, pintar su casa, hacer una pared o pagar a alguien para determinadas tareas en este marco de la informalidad que uno llama changa. Me parece que eso estaba prácticamente borrado del mapa. Eso era la informalidad, que según decían, era más o menos la mitad del puesto de trabajo. Hoy es casi equivalente de la población económicamente activa, equivalente al empleo privado. El empleo privado en blanco es igual que el empleo informal. Sí, el otro día Ismael Bermúdez hizo un análisis muy claro de esto sin contar el empleo público. Claro. Dígame, ¿cuál sería para usted una cifra de hoy de salario mínimo? A ver, nosotros venimos planteando históricamente la canasta básica. En el mundo está aceptado que el salario mínimo tiene que ser el 60% del promedio salarial de todos los trabajadores. Esto puede ser algo discutible, pero me parece que acá lo que tenemos que hacer es verificar bien cómo llegamos al jueves, en qué situación, y la realidad que si no hay estabilidad macroeconómica estamos hablando de castillos de arena. Me parece que las urgencias en lo social y en lo laboral van mucho más con una dinámica mucho más rápida que la de una reunión que se le pone tanto foco. Me parece que lo que hay que tener es una dinámica de mirar una película y no mirar un evento determinado porque los desenlaces que estamos viviendo son complicados. Y para usted esa película que supongo que se refiere al gobierno del presidente Macri, ¿cómo es el balance que usted hace de esa película? ¿Cuál es el balance que usted hace? Bueno, el balance, más allá de mi opinión, fue graficado hace una semana donde el pueblo votó mayoritariamente por otra alternativa política y después derivó en todo lo que derivó. La verdad que tengo una tentación de comentar lo que sucedió recién en el programa, pero no quiero faltar al respeto, pero me parece que también en esta semana toda esta caída estrepitosa de la macroeconomía con alguna irresponsabilidad también de algunos sectores formadores de precios han generado un sacudón muy grande y muy importante en los ingresos. Creo que esto es lo que tenemos que tener hoy, es responsabilidad entender que la elección es un proceso que tiene una dinámica propia, pero bajar la crispación, someternos todos a la institucionalidad e intentar encontrar caminos que nos permitan transitar esto que es inédito, que tenemos un presidente que no es porque solamente es candidato y un presidente en vigencia hasta el 10 de diciembre que parecería como que está desdibujado y que cede responsabilidades cuando me parece que las responsabilidades son absolutas de gobierno, de quien gobierna y responsabilidad en sostener la institucionalidad me parece que es de todo el pueblo argentino, sobre todo de quienes tenemos responsabilidad institucional. Cuando usted le comenta a los empresarios esta situación de los trabajadores que estaba hablando recién y después voy a volver que iba a hacer un par de preguntas políticas pero déjeme concluir con el tema de los trabajadores, la situación social, ¿qué le dicen los empresarios? A ver, las actividades son muy heterogéneas, ¿no? Hay tres o cuatro o cinco sectores que les fue muy bien durante todo este tiempo y hay sectores que cuando uno se siente y dicen tenemos que generar consumo, tenemos que ver cómo generamos un shock de consumo y dicen mirá, no sé cómo voy a pagar la quincena, ¿no? Hablo de pymes y hablo de no tan pymes, y me parece que hay una necesidad de regenerar en forma primaria el mercado interno. Ahora, todo deriva de la macroeconomía y esto es algo que... ¿Está preocupado con el día de mañana? Estoy muy preocupado por el día de mañana, sí, porque hay cosas que sucedieron el viernes que hoy se reflejan en el exterior y por eso a todos hay que pedirle calma y que actuemos todos con responsabilidad, por supuesto. ¿Hay posibilidad de una huelga general en este contexto? No, no, no. La huelga es un llamado que hace la CGT para que la sociedad y los trabajadores acompañen un reclamo, un cambio con una determinada agenda. Me parece que acá la principal expresión fue por la vía democrática, por el voto de la gente y no cabe duda que fuera en el sentido de que tienen que existir. De que hay un voto protesta, digamos. Y sí, el 70% de la población no acompañó a este gobierno. Dígame, ¿coincide con los movimientos sociales que hacen protestas en la calle? Lo han hecho, esto lo han hecho la semana pasada y seguramente lo harán esta semana también. A ver, hay sectores de la población que necesariamente tienen que visibilizar su situación. Digamos, es verdad que deben molestar a muchos sectores y demás, pero ojalá no lo tuvieran que hacer, digamos. Nadie tiene como fin visibilizar algo que no existe, pero sobre esos sectores, sobre los sectores más vulnerables, el impacto que tiene esta carrera frenética de precios en los productos más necesarios, de alguna manera tienen que visibilizarla, ¿no? ojalá, ojalá el día de mañana y esto no, no, no quiero hacer campaña, pero esto es un tema que lo venimos conversando con Alberto. Bueno, usted tiene posición tomada, a favor, la Secretaría tiene posición tomada. Sí, por supuesto, pero venimos conversando con él el armado de un acuerdo político inclusive que trascienda a este espacio, yo creo que hay que sumar a La Habana, hay que sumar a Monzó, personas que tienen una mirada sobre un país, a los radicales, digamos, los radicales toda la vida tuvieron una mirada en un proyecto nacional y quizás hoy el desencanto de haber conseguido posiciones y que tienen este tropiezo electoral, me parece que también hay que sumarlos en ese sentido, en construir una Argentina que nos permita girar al centro de la escena política y romper esta crispación que permanentemente se hace para ver si en la ruptura hay algún beneficio para alguno. Creo que esto es fundamental para la mirada del país que viene. Recién escuchábamos a Elita Carrió que decía que era posible y estaba segura que se iban a cambiar que iban a cambiar el 27 de octubre los votos del 11 de agosto. Iban a cambiar los resultados de más que los votos. ¿Usted qué opina de eso? Yo creo que no, yo creo que no. De hecho, no voy a dar los nombres, pero la casualidad hizo que me cruzara con dos personas que participan de ese chat de empresarios. Ese chat que se creó en apoyo de Macri. Exactamente. Y me dijeron qué actitud responsable que tuvo Alberto y la verdad que esto nos sorprende para bien y yo creo que podemos tomar esto como ejemplo de lo que viene. Así que, esto lo digo en este sector ahora, en el resto de la gente seguramente va a ser mucho más porque, vuelvo a repetir, no es fácil tomar la decisión que tomó Alberto de no especular. Yo recién escuchaba la vinculación que se hace con todo lo negativo, con la falta de actitud republicana, la vinculación con los narcos, la vinculación con algunos países del exterior. Yo lo que digo es, seamos prudentes. Nadie, nadie en la Argentina de los que están disputando el poder hoy quiere estar del brazo con el narcotráfico que es el que devora a los jóvenes, a los sectores más vulnerables de nuestra juventud. Entonces, me parece que tenemos que ser prudentes. yo, digamos, creo que hay que bajar el fanatismo del proceso electoral y las elecciones a veces se ganan y a veces se pierden. ¿No? Y ojalá que lo aprendamos los argentinos. Déjeme hacer una última pregunta porque yo lo que venía viendo era una CGT cuando todavía no se lo había elegido Alberto, una CGT que no podía tomar posición. Inclusive se habló de libertad de conciencia hasta que aparece Alberto Fernández como candidato a presidente. ¿Qué los llevó a unificarse en torno a esa candidatura y no antes a la candidatura que parecía obvia que era la de Cristina aunque no se había anunciado? Nosotros veníamos hablando de la unidad del peronismo, ¿no? La unidad del peronismo la concebíamos con Sergio, con Cristina, con Alberto, con Lavagna, digamos, con los gobernadores y me parece que el gesto de Cristina era la referente política que más votos tenía personales, ¿no? en la Argentina de decir yo represento todo esto que es mucho creo que tenemos que ampliar esta base de sustentación política y proponerle a Alberto que tiene una relación radial con muchos sectores que van mucho más allá inclusive del peronismo, ¿no? Y me parece que es un acierto para la Argentina que viene, para la Argentina del futuro que es la que tenemos que construir. Le agradezco mucho, Victoria. No, gracias a usted. Una pausa. Bien, bueno, mañana va a asumir un nuevo ministro de Hacienda en la CUNSA Nicolás Dujovne se fue en silencio como estuvo en los últimos meses la verdad que no habló desde que estalló la crisis económica estamos hablando de marzo abril del año pasado se agravó después en septiembre desapareció de los medios y fue el presidente el que tuvo que ocupar el lugar que le corresponde a un ministro de Hacienda para explicar qué está pasando con la economía del país. Pero esto tiene una historia porque en septiembre del año pasado el presidente en un fin de semana que ustedes recordarán donde se achicó el número de ministerios y donde se cambiaron algunos ministros también en ese fin de semana el presidente le ofreció el cargo de ministro de Hacienda a Carlos Melconian que la verdad que de todos los economistas que lo rodearon a Macri en estos años es el único que tiene una vieja relación personal con Macri también la tiene con Alberto Fernández pero digamos su amigo político y personal era Macri pero tiene una muy buena relación con Alberto Fernández Melconian no podía aceptar en ese momento porque necesitaba tiempo para armar un programa un equipo nadie le había anticipado que le iban a hacer el ofrecimiento y el presidente no tenía tiempo para darle a Melconian pero ese día el presidente recibió un mensaje de Cristín Lagarde la que entonces era directora del Fondo Monetario Internacional apoyando a Dujovne esto quiere decir que digamos Dujovne había perdido la credibilidad de muchos sectores argentinos de empresarios de la sociedad en general que lo había escuchado en algún momento hablar de crecimiento de inflación a la baja y de todas esas cosas y nada se había cumplido había perdido credibilidad ante los sectores nacionales y también extranjeros pero no ante el Fondo Monetario Internacional seguía siendo el ministro del Fondo Monetario Internacional yo creo que a lo que Dujovne lo hace irse son dos cosas una la debilidad del gobierno y él dará por seguro que el gobierno va a perder la elección el 27 de octubre y la otra es que todas estas decisiones que estuvo tomando el gobierno en los últimos días que son la quita del IVA a los productos básicos de la canasta familiar el no aumento del precio de la nafta son medidas contrarias al acuerdo con el fondo y me parece que él prefirió preservar su relación con el fondo antes que con el presidente no sé por qué hay tanto temor con respecto de mañana si bien es cierto que hoy fue feriado acá pero en el mundo no y subió el riesgo país y bajaron las acciones y los bonos argentinos eso por lo general preanuncia cierta corrida en el dólar pero Lacunza es un hombre que viene del sector ortodoxo de la economía que es un hombre respetado por los economistas por los empresarios es un funcionario serio que hizo muy buen trabajo en la provincia de Buenos Aires así que no debería provocar el desconfianza si hay este precedente de hoy de que sucedió eso en el mundo caída de las acciones y bonos argentinos y por otro lado aumento muchísimo del riesgo país seguramente el Banco Central algo va a hacer mañana para morigerar los efectos de esto que pasó hoy de todos modos la presencia de Lacunza en el gobierno del presidente Macri señala también cierta que se han limado asperezas con algunos sectores en este caso con María Eugenia Vidal porque Lacunza era ministro de María Eugenia Vidal y uno de los ministros más importantes de Vidal sin embargo obviamente ella lo autorizó al ascenso digamos al ministro de Hacienda de la Nación y por qué digo limar ciertas aperezas porque había en los últimos días con María Eugenia Vidal cierto 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 resquemor de parte de ella que quedó con un sabor amargo a partir de las elecciones del 11 de agosto porque a ella le fue peor que al presidente en el orden nacional la diferencia que le sacó Kicillof es más grande que la que le sacó Alberto Fernández a Macri lo que pasa claro en la provincia de Buenos Aires donde mejor elección hizo la dupla Fernández-Kirchner la fórmula Fernández-Kirchner y ellos arrastraron a Kicillof a un porcentaje increíble para una persona como Kicillof que hace tres meses recién se metió en la provincia de Buenos Aires y esto es el producto tal vez de que en su momento el gobierno del presidente Macri decidió pedirle a Vidal que no desdoblaran las elecciones en la provincia es decir que se hicieran las elecciones de la provincia de Buenos Aires en el mismo momento que las elecciones presidenciales claro en el momento que se pidió aquello el presidente fue en abril más o menos el presidente estaba en su peor momento bueno el peor momento es este el penúltimo peor momento estaba el presidente y parecía que la contrincante era Cristina Kirchner no Alberto Fernández todavía no se había designado Alberto Fernández como candidato a presidente entonces todos estos temas digamos había que resolverlos con María Eugenia Vidal porque quedó un poco dolida porque tal vez si se hubieran desdoblado las elecciones si la provincia de Buenos Aires hubiera hecho elecciones en un momento y la nacional en otro hoy ya María Eugenia Vidal hubiera pasado la elección de la provincia de Buenos Aires y seguramente enfrentada sola cara a cara con Kicillof le podría haber ganado a Kicillof el otro tema era de limar las perezas era la capital porque Rodríguez Larreta tiene este un desafío no le fue tan bien en la digamos la diferencia con Lamens no es la diferencia que él esperaba más aún él esperaba ganar en primera vuelta es decir que tenía que sacar más del 50% de los votos y no lo sacó si se repiten las elecciones del 27 de octubre en la capital como fueron el 11 de agosto seguramente va a haber segunda vuelta en la capital y si Alberto Fernández ganara en primera vuelta el 27 de octubre Rodríguez Larreta tendría que versela con Lamens en una segunda vuelta cuando ya Alberto sería presidente electo estos son los temas que hoy se trataron además de los temas que nos contó Elisa Carrió chau hasta lunes que nos contó Gracias por ver el video.